Bueno y el Tribunal Constitucional entregó este fallo en que objetó normas claves del proyecto de reforma laboral por lo que declaró inconstitucional la titularidad sindical, son 325 páginas entonces las que argumentan este fallo queremos conversar sobre este tema, para eso nos acompaña el Presidente de Renovación Nacional, Cristian Monqueber Diputado, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes Diputado, buenas tardes, ¿cómo está? Estaba entregando mi teléfono para no distraerme Ah, muy bien, bueno, pero se va a tener que concentrar porque son 325 páginas las de la resolución del Tribunal Constitucional que finalmente da las razones de por qué declara inconstitucional la titularidad sindical Bueno, ¿cómo se analiza todo esto en el contexto del veto que ha puesto el gobierno y a este proyecto de ley corta que va a anunciar a partir de ahora y que ya conoce los argumentos? Sí, mire, Matilde, primero que todo saludar a quienes nos ven y nos escuchan a ver varias cosas y lo dijimos hoy día en la mañana, veíamos con preocupación como el gobierno estaba levantando propuestas, planteamientos, ideas que se habían filtrado, que se habían conocido, que habían surgido del debate en la lógica de una ley corta y al mismo tiempo un veto que busca suprimir algunos aspectos y nos llamaba mucho la atención porque no sabíamos cuál iba a ser el contenido del veto ni de la ley y al mismo tiempo tampoco se sabía el contenido del fallo esto salió ayer, antes de ayer, hoy día en la mañana y recién ahora tenemos el contenido del fallo como usted bien dice son más de 300 páginas y por lo tanto hay que analizarlo y tener una opinión clarísima y contundente respecto de ese fallo para poder ver los pasos a seguir y por lo tanto eso sigue estando tal cual y vamos a esperar el gobierno qué decisión toma finalmente lo que nos llama a nosotros la atención simplemente es cómo se ha adoptado por parte del gobierno y cómo se ha parado el gobierno frente a esta reforma laboral y cómo piensa seguir hacia adelante porque vemos que aquí hay preocupaciones en quién sale mejor parado, qué ministro lo hace mejor si el ministro va siendo la ministra del trabajo y no vemos, y no vemos una real preocupación por solucionar un problema que es la reforma laboral, no vemos una principal, no vemos una real preocupación por los trabajadores, lo dije en algún medio, en algún minuto y lo quiero contar nuevamente nosotros sí tenemos la película clara de lo que queremos y eso es lo que esperamos del gobierno nosotros sí queremos que los trabajadores elijan si se sindicalizan o no nosotros queremos también que los trabajadores elijan si negocian o no colectivamente y nosotros también queremos que los trabajadores decidan si pueden optar a la flexibilidad laboral o a los pactos de adaptabilidad como se ha conocido, nosotros sí tenemos claridad en eso poder hacer bueno, malo, más o menos, pero tenemos claridad y tenemos una propuesta sobre la mesa y lo dijimos durante la tramitación y lo hemos dicho de nuevo hoy día hoy día el gobierno sacó un proyecto adelante que le fue mal, tiene que corregirlo y no sabe qué hacer eso es lo que pedimos, que haya claridad, que haya claridad ahora que tienen el fallo y que tomen una decisión al respecto El vocero de gobierno respondió bastante molesto respecto a los argumentos que había dado Chile Vamos respecto a esta, digamos, esta facultad que tiene la presidenta Bachelet de aplicar el veto ustedes han dicho que esta fue una decisión oscura, sin embargo el ministro vocero ha dicho que no tiene nada oscuro que esta es una facultad que tal como ustedes tenía la facultad de presentar esto al tribunal constitucional es la presidenta la que tiene también la facultad de presentar este veto ¿Qué le responde a él? ¿Por qué lo calificaron de oscura decisión? A no ponerse nervioso, a no ponerse nervioso si la oscuridad o la claridad está en qué es lo que quiere hacer el gobierno qué es lo que pretende hacer está claro que esto está establecido en la institucionalidad vigente porque si nadie lo desconoce así que la constitución la conozco, la estudiamos y formo parte de la comisión de constitución y la conocemos, estamos claritos que los vetos están si queremos saber qué es lo que quiere hacer cuando uno habla de oscuridad o claridad para que el ministro nos entienda bien dice relación con eso, con los temas de fondo ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo va a llevar adelante el contenido de ese veto? ¿Qué pretende hacer respecto de esa ley corta que está planteando? y en eso no tenemos ninguna claridad y eso es lo que le pedimos ahora que tiene las 300 páginas del fallo y al mismo tiempo tienen antecedentes más que suficientes espero que haya claridad en torno a qué pasos van a seguir si van a irse por un veto o no a irse por un veto si van a pasarse la cuenta unos a otros o no o si van a ir por una ley corta este veto supresivo se hablaba de una suerte como y yo lo hemos calificado así una suerte como de veto medio vengativo o revanchista porque lo que se busca es sacar algunas cosas por lo que ha trascendido y esa es la claridad que se requiere hoy día sacar algunas cosas que se lograron en la tramitación del proyecto de ley que hoy día no serían necesarias como por ejemplo la flexibilidad laboral o los pactos de adaptabilidad entonces ante toda esa información que surgió del propio gobierno no la hemos inventado nosotros en torno a los pasos a seguir cuáles son las herramientas los instrumentos que se van a utilizar si el veto si el proyecto o los dos juntos es saber qué quieren hacer qué contenido va a haber y finalmente resolver este tema de buena forma en eso no hay ningún drama ahora este veto a la adaptabilidad y también a los coros para negociar son vetos que podrían tomarse finalmente como herramientas para negociar lo que fue el corazón de la reforma que quedó anulado que fue el tema de la titularidad sindical podría negociar con estos dos elementos mire el tribunal constitucional fue clarito no hemos conocido el fallo porque no lo hemos podido leer pero si hemos conocido los adelantos de ese fallo o el resumen previo y fue clarito en la lógica de declarar inconstitucional todo lo que se relaciona con la titularidad sindical y la obligación finalmente de presionar la obligación valga la redundancia de obligar a los trabajadores a estar sindicalizados eso fue y nosotros no podemos a través de una negociación posterior pasar por encima del fallo del tribunal constitucional o sea hay temas que no se pueden obviar y porque sería obviamente pasar por encima de la institucionalidad vigente eso es lo que hay que corregir ¿se podría llegar a una tercera vía digamos? yo no veo tercera vía yo veo que el gobierno lo que tiene que enviar es simplemente el proyecto saber qué es lo que quiere hacer cómo lo va a resolver y cómo avanzar en esa materia pero una tercera vía distinta no sé si es muy ingeniosa bienvenido sea ahora ¿qué imagen creen ustedes que están dando a la ciudadanía lo que no puede pasar ¿qué imagen creen que están dando a la ciudadanía? porque primero no en general respecto a esta reforma laboral porque primero el gobierno dice que a ustedes no les gustó patearon la mesa llevan esto al tribunal constitucional la respuesta de ustedes es que nuevamente ven esto como una revancha finalmente lo que no tiene la gente es una reforma laboral que vienen discutiendo hace 16 meses ¿cuánto tiempo más van a tener que esperar los trabajadores? mire volvemos volvemos a lo mismo hagamos las cosas bien hoy día hemos visto opiniones y estudios de evaluación ciudadana donde dicen que el 60% está de acuerdo con lo que el tribunal constitucional falló y por lo tanto encuentran que esta es una mala reforma lo dijimos desde el día 1 desde el día 1 dijimos que esta es una mala reforma entonces ¿qué pretende el gobierno con esto? ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno con esto? esa yo creo que es la primera respuesta ellos tienen los votos suficientes para hacer y deshacer en estas reformas y frente a un traspié importante como el que tuvieron y que también tuvieron en la reforma en educación y que también tuvieron en la reforma tributaria las tres grandes reformas y ejes del gobierno en las tres grandes reformas ellos han tenido traspié bueno en esta tercera queremos saber ¿qué quieren hacer? ¿en qué consiste? ¿cómo van a avanzar? ¿van a suprimir algunas cosas que se lograron dentro de la negociación y del aporte no solamente con nosotros sino que con la democracia cristiana? bueno precisamente y con gente que tenía con la democracia cristiana recién estuvo acá el senador Ignacio Bócar quien calificó esto como una caja de Pandora él dijo que no entendía nada que había pasado con este veto que si era veto o era una propuesta de ley corta que esto se estaba haciendo con desproligidad que él no estaba de acuerdo ¿cómo ve esta misma división dentro de la nueva mayoría? es lo mismo que le comentaba al principio lo mismo dijo Valdo Andrade lo mismo dijo Ignacio Bócar y lo mismo dijimos hoy día en la mañana de forma clara nosotros ¿qué quiere hacer el gobierno? por eso hablábamos de oscuridad por eso hablábamos de falta de claridad ¿qué quieren hacer? no es un problema yo creo que el ministro entendió mal la oscuridad como algo ilegal o lo oscuro o bajo cuerda no ¿qué quiere hacer? aclarifique las cosas proyecto de ley van a sacar adelante un veto las dos juntas finalmente lo que le pedíamos es frente a una situación que se produjo que está presente bueno clarifíquese bueno levante una propuesta un proyecto nuevo y muestre sus cartas ahora que las tiene hágalo ya ya tiene el fallo mañana pasado deberíamos ya estar en condiciones de saber hacia dónde van nosotros evidentemente lo que sí estamos dispuestos es avanzar a conversar a aprobar todas las normas que sean necesarias siempre y cuando se respete lo que dice el Tribunal Constitucional finalmente es eso perfecto la última pregunta diputado ustedes plantearon que la presidenta Bachelet debió haber suspendido su gira a Suecia y el Reino Unido ¿no será eso más bien dar una señal de que es un conflicto que se salió de las manos no seguir con la agenda? mire más que suspender o no la gira lo que hemos señalado es que aquí hay una cultura de la improvisación y la cultura de la improvisación significa instalar la idea de que se van sucediendo problemas se van sucediendo problemas y no se resuelve una es la reforma laboral y otra es toda la movilización social que se está produciendo en la región de los lagos y particularmente en la isla de Chiloé eso por contar hechos de esta semana y frente a eso la presidenta toma rumbo al extranjero que me parece muy legítimo muy factible muy posible pero no se toman decisiones eso es lo que nosotros reclamamos se queden en Suecia se venga a Santiago o arriba del avión cortemos el queque cortemos el queque en la reforma laboral cortemos el queque en el tema de la región de los lagos y la isla de Chiloé en torno a la movilización que se está produciendo lo puede hacer desde allá lo puede hacer aquí lo puede hacer arriba del avión pero cortemos el queque finalmente es eso si la presidenta viaja pero toma la decisión correcta bien o mal pero ahí está y se termina con esta lógica de la improvisación bueno pero mire mandaron al ministro Césped a ser verdaderamente el loco allá ha ido dos o tres veces y no hay ninguna posibilidad de que de que de que traiga soluciones ni planteamientos definitivos porque ha ido con ninguna novedad respecto de lo que se propuso originalmente entonces como se está tratando a la gente de la región de los lagos claramente como ciudadano de segunda categoría y pensando que con un bono la cosa se arregla muy bien deberían haber aprendido bastante de los episodios que ocurrieron antes exactamente diputado Cristian Monqueber muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile hay mucho trabajo por delante por lo pronto revisar estas 325 páginas del TC así que muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias Matilde encantado gracias